Amiguitos, la receta de hoy de este riquísimo estofado o carne guisada de res. Vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, ahora nos vamos a preparar una carne guisada o un estofado de carne de res. Aquí miren, tiene sus ingredientes, tiene su tomillo, su laurel, su comino, sus ajos. Y aquí tenemos las hierbas, que es más hierba que carnita porque se trata de cuidarse. Y aquí tenemos nuestro recado que vamos a preparar con un chile guajillo, con todos sus ingredientes. Más adelante les subiré los videos, ahora solo les estoy mostrando para que al final van a ver ustedes como queda nuestro platillo. Entonces aquí tengo la carne ya, la estoy friendo. Bueno, casi está parado, ahí está. Se está friendo. Esto lo que ya ha soltado es el agua que tiene la carne porque la tenía tapada, porque quiero que se cocine bien. Tiene lo que es laurel, tiene cebolla, tiene comino, tiene pimienta y tiene tomillo y tiene ajo. Ok, eso lo vamos a freír bien. Y aquí ya tenemos nuestra salsa, que es tomate, chile de árbol, chile guajillo, chile morrón y tenemos tomate, cebolla, ajo. Esto es para nuestra salsa y ya cuando esté bien espesita, le vamos a agregar una latita de pasta de tomate, para que quede más amarradito y una tortillita para que se espese. Y aquí tenemos los vegetales que ya los tenemos en la lumbre para que se cocinen a un cocinamiento adecuado para que no se deshaga. Ya que esté no muy cocido, para que ya después que esté la salsa, ya esté la carne, la salsa se la vamos a agregar a la carne. Y entonces ya con la salsa, la carne, vamos a dejar que se sofría bien todo con su aceitito de oliva. Y luego ya lo apagamos con nuestras, con nuestros vegetales, para que así no se deshaga la comida, los vegetales. Bueno amiguitos, muchas gracias. Vamos entonces a seguirle con nuestro guisado o estofado de res. Vámonos. Amiguitos, entonces, como les dije, la verdura no tiene que recocer. Y ahí está, miren, está suavecita, está enterita. Nuestro chayote y nuestra papa, que a veces hay duras, pero esta está suavecita. Entonces, ya que está así, no la debemos de dejar en el agua caliente. Debemos de tirársela, porque si no, se sigue recociendo. Entonces tenemos que dejarla, quitarle el agüita. Aquí está ya nuestra salsa, que vamos a licuar. Y aquí nos quedó nuestra carnita. La pusimos a que se secara bien seca, porque, no que se queme, ¿verdad? Que se seque bien, para que salga bien buena. Vamos entonces a preparar nuestra salsa. Ok, entonces vamos a agregar aquí nuestra salsa. No con el agua, ok, por favor. Y saben qué? Iba un huevito. Que yo puse un huevo ahí a endurecer, ya se me había olvidado. Y ya lo iba a licuar con toda la cáscara. Ay, porque es mi desayuno con frijolitos. Porque pues me estoy cuidando, porque si no me cuido yo, ¿quién me cuida? Ay, con eso pues también con carlitos, porque con carlitos estamos llevando unas comiditas. Pues comemos de todo, pero con mucho cuidado. Aquí por lo menos es más vegetales que carne, ok. Bueno, entonces vamos a licuarlo. Ok, amiguitos. Entonces aquí vamos a licuar nuestra salsita. Porque pues hay cosas que van enteras, ok. Ok, amiguitos, miren. Con un chorrito de, bueno, un chorrote de aceite de oliva, ok. Para que se fría bien bonito. Que tenga buena consistencia, buen sabor. Ok. Así. El aceite de oliva que utilizo es el extra virgen, ok. Este. Este es el que utilizo, ok. Está. Se va a ir la botella en el, en el sartén. Vamos a digir, vamos a digir. Vamos a dejar que se, que se sofría unos dos, tres minutos, ok. Ok, amiguitos. Entonces vamos a agregar lo que es la carne. Así, vamos a dar la carnita. Ahí está. Yo la cociné muy bien. Bueno, casi. Casi, casi que se me estaba pasando de, de cocimiento, ¿verdad? Pero, es mejor, ¿por qué? Para evitar, algo. Entonces ya que está ahí. Vamos a agregar la, lo que es la verdura. Pero, dejemos que agarre un poquito de sabor. Aquí le vamos a agregar un poquito de, del mismo caldito que nos sobró de, de las verduras. Ok. Así, miren. Así. Ahí lo vamos a dejar, que se hierva bien bonito. Y le vamos a agregar, un poquitito nomás, de consomé. Y un poquito de sal. ¿Sale? El consomé se lo agregamos, con más caldito. Ok. Ok. Vamos a dejar, que hierva. Y después le vamos a dejar caer, la pasta de tomate. Ok, amiguitos. Vamos a agregarle, la pasta. Ahí está. Entonces aquí, sí vamos a dejar, que se hierva bien. Y luego la apagamos con la verdura, ¿ok? Ok, amiguitos, miren. Así quedó. Miren, está bien espesito. No necesita la, por así que la maseca. Por la tortilla. Vamos a agregarle entonces, lo que es, las verduras. Así, miren. Con cuidado, porque, está calientito. Bueno, ya, ya me di en la cabeza. Bueno, amiguitos, miren, qué delicia, miren. ¿Qué les puedo decir? Un riquísimo estofado, o carne guisada, súper especial, para la herida paso a paso. Bueno, amiguitos. Vamos a darle nomás ahí unos, tres minutitos. Y luego vamos a preparar, un, un arroz blanco. Y luego se los muestro, ¿ok? Ok, amiguitos, así nos quedó. Mira, ahí tenemos ya nuestro arrozito. Mire, qué rico, miren. Una delicia. Bárbaro, miren. Este va a ser el, el platillo riquísimo del día de hoy. ¡Ja, ja, ja! Una delicia. Solo no lo voy a preparar, porque si vamos a partir todo el arroz. Ok. Y con su, como les dije, con bastante verdurita. Mire. Porque de eso se trata. Darle un poquito a, 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 a estar mejor, bien alimentado y con menos carnita. Y queda uno súper lleno con esta carne guisadita. Ahí está. Mire. Quedó excelente. Mire. Muchas gracias, amiguitos. Bueno, tuvimos nuestro platillo especial. Gracias, amiguitos. Amiguitos, muchas gracias. Así nos quedó nuestro platillo súper deliciosísimo. Vamos entonces al buen momento. ¡Ja, ja, ja! Con una carnita guisada. Ahí en Guatemala se llama guisado. Y en México le dicen estofado de carne de res. Bueno, amiguitos, muchas gracias. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartirlos. Y vamos entonces a entrarle. Gracias. Gracias. Gracias.